La filosofía alemana ha tomado la delantera en el intento por explicar al hombre y por explicar sus posibilidades de entenderse con el mundo que lo rodea y surge un filósofo muy especial en Alemania. El gran centro cultural del mundo hasta entonces era la Universidad de Oxford en Inglaterra y da un saltico hacia Alemania, hacia un pueblecito llamado Königsberg, Emanuel Kant. La obra de Emanuel Kant es una de las obras más leídas, más discutidas y más analizadas en el mundo entero. Y entre las dos que produjo, aunque él escribió muchas cosas y muchas cosas interesantes, sus dos críticas, la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica, son las obras más discutidas entre los filósofos e inclusive entre los filósofos contemporáneos. Los filósofos contemporáneos pueden decir, quizás con razón, que la filosofía kantiana ha sido superada, pero lo que no pueden hacer es prescindir de ella y especialmente la crítica de la razón pura, que es una lucha frontal, una declaración de guerra a la metafísica trascendental. Para Kant esa famosa metafísica trascendental no existe. Lo que hay que hacer es volver a repensar el universo sobre la base de cuál es la capacidad que tiene la inteligencia humana para comprenderlo. Siguiendo viejas tradiciones, Kant se declara muy seguidor de Christian Wolfe, otro de los grandes filósofos de su tiempo, y siguiendo también la escuela de Oxford, de John Locke fundamentalmente, Kant admite que no hay ningún conocimiento humano que no parta de la experiencia. Tiene que terminar por admitirlo. Y esos son esos juicios que nacen de una experiencia natural que tiene el hombre para comprender el universo, esos juicios son los que se llaman los juicios a priori. Los juicios a posteriori son los elaborados a base de esa experiencia y el desarrollo que esos juicios tienen. Y ahí vienen problemas filosóficos complicados como los juicios analíticos a priori, los juicios sintéticos a priori y a posteriori, que ya nos conducirían a temas muy lejanos de lo que pretendemos hacer hoy en la historia. Recordar que el gran filósofo del idealismo trascendental fue Emanuel Kant, que revolucionó la historia de la filosofía desde su pueblecito, un pueblecito alemán llamado Königsberg, del que nunca salió. Kant era un hombre tan meticuloso y tan preciso en sus cosas que una señora vecina ponía el reloj por la hora en que el señor Kant pasaba de su casa con destino a la universidad. Era de esa precisión Emanuel Kant y de esa precisión lo fue en la formulación de su filosofía. La crítica de la razón pura, que es la culminación de todo el idealismo. Y el idealismo, que no es otra cosa que declarar que lo que realmente existe es lo que está en la mente, que la mente es la creadora de esa realidad. Con ese idealismo llegó Hegel también a su construcción de todo su sistema político, que tuvo una trascendencia enorme, especialmente en los siglos XIX y XX, cuando, llevado por el idealismo, dijo que el Estado era Dios sobre la tierra. Porque el Estado es lo más alto que produce la idea en materia política. Y por eso el Estado es Dios sobre la tierra. Pero bueno, nos estamos adentrando en otros temas. Ahora queremos recordar a un filósofo medido, meticuloso, que muchos dirían, es muy complicado de leer, tengo que decirles que no. Mi lectura de la crítica de la razón pura y de la crítica de la razón práctica la hice con muchas prevenciones respecto a lo que sería de complicado entender a Kant. No es complicado entenderlo. Lo que es difícil es superarlo. Para rescatar el mundo, para rescatar los universales, para que no terminemos por convencernos de que la realidad existente es la de la idea. ¿Y qué hacemos con las ideas que tenemos sobre los hechos o las circunstancias superiores? ¿Qué hacemos con Dios? ¿Qué hacemos con la libertad? ¿Qué hacemos con los grandes principios? ¿Cómo edificamos una moral? Ahí es donde Kant acude a algo que también fue famoso en su tiempo y lo sigue siendo. El imperativo categórico. ¿De dónde nace la moral? De que yo siento un imperativo dentro de mí mismo de comportarme de una determinada manera. Lo dijo bellamente en alguna ocasión. El imperativo categórico dentro de mí y el cielo estrellado sobre mí. Emanuel Kant, el filósofo de Königsberg, nacería en un día como hoy en la ciudad de Königsberg, Alemania, ya en la segunda parte del siglo XVIII. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!